hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal tomamos el cartón vamos a medir 10 centímetros trazamos lo mismo hacemos en este lado trazamos medimos 10 centímetros trazamos de ancho vamos a medir 24 centímetros igualmente acá en la parte de arriba trazamos ahora de largo vamos a medir 30 centímetros trazamos quedarían todos los lados de 10 centímetros ahora lo que vamos a hacer vamos a recortar a ambos lados igualmente acá en este lado con la ayuda de un lapicero sin tinta vamos a marcar las líneas las vamos a repasar para luego doblar los extremos de la caja lo repasamos las veces pues que sean necesarias con la ayuda de la regla vamos a ir repasando doblando los extremos de la caja ahora vamos a aplicar la silicona para armar la caja esta sería la base de la caja ahora vamos a pegar vamos uniendo las puntas quedaría así la base ahora vamos a hacer la tapa de la caja son 5 centímetros a los lados o a los extremos serían 24.4 centímetros por 30.4 centímetros hacemos lo mismo que hicimos con la base cortamos a ambos lados igualmente vamos a repasar con el lapicero sin tinta para poder doblar los extremos de nuevo nos ayudamos con la regla para marcar bien las líneas ahora vamos a aplicar la silicona una vez aplicada la silicona vamos a armar la tapita nos quedaría así este sería el resultado esta sería la base y esta sería la tapa nos quedaría así ahora vamos a marcarla con la base que queramos dejamos un lado para las fotos con marcador de vinilo vamos a copiar la frase que queramos en este caso voy a colocar la frase para mi gran amor como les digo pueden colocar la frase que ustedes deseen como la punta es delgada vamos a repasar de nuevo la frase para que nos quede más gruesa la letra y 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 le aplicamos otro color para que se vean más bonitos para que queden más decorados los corazones y vamos a hacer unas con decoración vamos a hacer unos círculos y y los delineamos con el micropunta negro vamos corrigiendo los espacios que nos queden sin marcar con el marcador azul vamos a hacer unos puntos y igualmente con el liquid paper punticos blancos ese es opcional si los quieren hacer también le podemos hacer punticos negros y esto sería para que para la decoración de la cajita le hacemos unos rosquitos ahora vamos a aplicarle la diamantina o mireya aplicamos el pegamento blanco en la parte de arriba de la letra no en toda sólo en la mitad con la ayuda del pincel vamos a arreglar el pegamento blanco lo aplicamos bien para atupir bien la letra ahora en papel retiramos el sobrante de la diamantina y en amor también hacemos lo mismo aplicamos el pegamento blanco y vamos a ayudarnos con el pincel a esta le vamos a aplicar una diamantina de otro color en este caso le voy a aplicar una diamantina naranja retiramos con unos toquecitos ahora vamos a pegar las fotos a los lados esto sería opcional para las personas que quieran pegarle unas fotos y aplicamos silicona líquida la pegamos igualmente con esta la cortamos y la pegamos en la parte de arriba para que se vea para que se vea bonita la foto en la caja la vamos a repasar acá con negro en este lado y con azul para que haga fuego con la frase esto sería todo vamos a a colocar papel cera así nos quedaría terminada la caja esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse y darle me gusta y 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